Las escenas en este video son imágenes auténticas del planeta rojo, Marte, nombrado así como homenaje al dios de la guerra de la mitología romana. Es nuestro vecino a una distancia de nosotros de entre 60 y 400 millones de kilómetros dependiendo de su posición alrededor del Sol. Su diámetro es aproximadamente la mitad del de nuestro planeta, su masa es aproximadamente 11% y su gravedad 38% de la terrestre. Esta es la vista de la cordillera Vera Rubin, llamada así en homenaje al astrónoma estadounidense, pionera de la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia, fallecida en 2016, justo donde comenzó su misión Curiosity dentro del cráter Gale. El pico más alto es Aeolis Mons, también conocido como el Monte Sharp. Esta es una vista cercana del Monte Sharp. Su color rojizo se debe precisamente a que está oxidado. Es por la presencia abundante de óxido de hierro en la superficie. Estas imágenes son el resultado de muchos años de exploración de los exploradores conocidos como rovers o trotamundos, que son robots motorizados provistos de muchas ruedas flexibles que se dedican a recorrer el planeta. Siete rovers han sido enviados a Marte, pero solo Curiosity sigue activo. Curiosity fue lanzado el 26 de noviembre de 2011 y aterrizó en la llanura Aeolis Palus, cerca del Monte Agudo, en el cráter Gale, el 6 de agosto de 2012. Las imágenes de alta resolución de Curiosity nos permiten tener una experiencia casi directa, como si estuviéramos en otro planeta. Ahora estamos en Duluth, al norte de la cordillera Vera Rubin, y una tormenta de arena ha nublado nuestra vista, llenando todo de polvo. Es hora de tomar muestras del suelo. La comunicación con Curiosity no es sencilla, y no puede mandarnos muchos datos. El rover primero manda sus datos a un par de satélites que orbitan Marte, el odisea Marte y el satélite de reconocimiento marciano, mientras los tiene a la vista, que no es durante todo el día. Y los satélites reenvían la información a la Tierra, donde tarda muchas horas en ser decodificada. Este es el paisaje en el camino de regreso del Monte Sharp, luego de las tormentas de arena, y nos sirve para tomar nota de algunas regiones que nos gustaría explorar. Curiosity aterrizó en una de las regiones más intrigantes de Marte, dentro de los primeros ocho meses de su misión primaria de 23 meses. Curiosity cumplió con el objetivo primario de encontrar evidencia de un hábitat antiguo adecuado para la vida microbiana. El explorador continúa estudiando la geología y el medio ambiente de áreas selectas de Marte. Curiosity, como parte del Programa de Exploración Espacial de la NASA, llevó consigo los instrumentos complementarios más avanzados jamás enviados a Marte, para investigar la composición química y la estructura de las rocas en busca de los componentes principales de la vida. Carbón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Curiosity puede viajar cerca de 90 metros por hora usando sus seis ruedas. Su sistema de tracción es conocido como Rocker Boogie. El término Rocker se refiere a que puede trepar o bajar rocas debido al diseño flexible de su engrane diferencial de tracción. Esta es una vista desde Kimberly, una formación rocosa en la base del Monte Sharp. La potencia eléctrica del explorador es proporcionada por una fuente de plutonio que emite radiación masiva durante su decaimiento radioactivo. Su nombre, Curiosity, se debe a la propuesta ganadora de Clara Ma, un estudiante de sexto grado de primaria de Kansas, considerada la mejor de entre 9.000 otras propuestas. Curiosity costó mil millones de dólares, por lo que existe un llamado en la NASA para considerar ahorros en misiones futuras. Fue lanzado utilizando un cohete Atlas B-541 propulsado por el motor ruso RD-180. Estructuras parecidas a la piel de gallina de esta roca fueron formados por agua hace miles de millones de años, descubierta por el explorador al escalar la pendiente del frontón Greenhoek. La atmósfera marciana es muy liviana para los paracaídas comunes y muy densa para frenar con cohetes. Debido al peso del laboratorio que contenía a Curiosity, primero se estabilizó con jets de control de altura y un paracaídas supersónico. El laboratorio fue protegido por un escudo térmico que luego de ser separado del laboratorio, permitió que aterrizara usando propulsores pequeños de hidracina. Ya en tierra, el explorador bajó del laboratorio para comunicarse y comenzar su viaje. Otra vista desde el frontón Greenhoek, lo que dejó atrás nuestro explorador. La erosión marca parte de la antigua historia del Monte Sharp y el agua en Marte. En 2012, la NASA anunció que Curiosity habría identificado varias rocas interesantes que examinó para concluir que en algún momento hubo un gran flujo de agua sobre la superficie. El análisis químico arrojó el resultado de la presencia de moléculas de agua, azufre y cloro. Una roca llamada John Klein sugirió que el cráter Gale alguna vez fue un hábitat adecuado para la vida microbiana. El análisis químico arrojó el resultado de la vida microbiana. Estas son un conjunto de mesetas en la parte baja del Monte Sharp, algunas un poco más grandes que un campo de fútbol. El explorador ha tenido problemas. En 2013, la computadora principal entró en un loop infinito debido a la falla de una memoria y tuvo que utilizar su computadora de respaldo. El explorador comprobó que no hay metano en la atmósfera de Marte, por lo que se descarta que exista vida en este momento basada en ese compuesto. El explorador ha tenido fallas, pero ha podido ser revivido por sus sistemas de control y ha continuado su operación hasta nuestros días. Todos los años, en la atmósfera de Marte, Curio City nos ha regalado imágenes espectaculares que ahora nos permiten tener una experiencia casi directa de lo que sería caminar por la superficie marciana. ¡Suscríbete al canal! Curio City ha sido capaz de observar a la Tierra en el cielo de Marte, a Ceres, el planeta enano, y a Vesta, el asteroide gigante. En septiembre de 2014, Curio City llegó a las faldas del Monte Sharp, después de haber recorrido casi 7 kilómetros desde el lugar de su aterrizaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El anuncio más espectacular de la misión se dio en diciembre de 2014, cuando la NASA anunció que el explorador había encontrado moléculas orgánicas en una muestra obtenida del cráter Gale, pero ahora se cree que pudieron haber llegado a Marte en el impacto del meteoro que formó al cráter. El explorador comprobó la existencia de nitratos en Marte y luego tuvo un periodo largo de inactividad debido a que Marte pasó por detrás del Sol respecto a su posición desde la Tierra. En sus estudios del Monte Sharp, Curio City confirmó que existieron grandes lagos de agua en Marte. Se determinó que el agua ayudó a la formación de depósitos en el cráter Gale y que los sedimentos formaron capas que conforman la base del Monte Sharp. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!